Un último minuto a los dos. Alejandra. Yo me quiero dirigir... La verdad que no es sencillo debatir. Yo sé que no es sencillo debatir, pero yo me quiero dirigir, me quiero poner un poco por fuera. Venía con otras expectativas este debate. Pensé que íbamos a poder intercambiar opiniones y que íbamos a poder llegar los dos a una conclusión que creo que es la que la gente está necesitando. Yo creí que íbamos a poder, entre los dos, de alguna manera hacer lo que creo que yo estoy haciendo, representando al nuevo espacio santafesino dentro del Frente Justicialista. Por eso me voy a referir a nuestro proyecto. Yo le quiero hablar a los santafesinos y a las santafesinas. Y les quiero pedir que en estas elecciones de medio término nos acompañen. Porque realmente mi camino, mi incursionar por la política, yo fui una jueza penal muy comprometida y siempre me consideré un sujeto político. Con lo cual, además de esa construcción mía, propia, personal, de lo que tiene que ver con mi historia y con mi militancia, quiero pedirle a los santafesinos que realmente nos acompañen y que además, disculpame Sergio, porque creo que Agustín lo utilizó más tiempo que yo y lo contabilicé. Quiero pedirles que nos acompañen. Porque cuando se habla de kirchnerismo y de peronismo en nuestro espacio, en el nuevo espacio santafesino, están representados todos los sectores. Hay kirchneristas también en nuestro espacio. Entonces acá pareciera que el único que le puede poner límite al gobierno de Macri es un núcleo duro. Yo creo que ese núcleo duro que creo que representa Agustín tiene que ser representado por un peronismo movilizado. Y yo le quiero hablar a ese peronismo movilizado, a ese peronismo que viene de distintos sectores, que ha colaborado siempre, incluso a los que han retornado, bienvenido sea el retorno de los que han venido nuevamente a integrar las filas del movimiento nacional. Le quiero hablar a ellos y le quiero hablar a los independientes, a los que no quieren más asperidad, a los que están cansados de la agresividad y sobre todo, y sobre todo a los que están hastiados y doloridos por los actos de corrupción, tanto del gobierno nacional como de los compañeros que realmente están sospechados y algunos procesados. Con lo cual me quiero dirigir a todos ellos y darles mi palabra de que voy a defender obviamente los intereses de los santafesinos y que le voy a poner límites en nombre de mi espacio y con los compañeros que vamos a ingresar, porque ojalá seamos muchos los diputados que entremos y ojalá seamos muchos los que sigamos defendiendo las políticas de ampliación de derechos. Esto no es una cuestión si Cristina sí o Cristina no. Esto es la supervivencia del peronismo, que es algo mucho más grande, que tiene una historia mucho más potente y que puede, por qué no, también ser acompañada por todos aquellos independientes que quieran, porque yo sé que hay mucha gente que no tiene un rótulo, hay mucha gente que no tiene un rótulo, pero en el corazón hay algo parecido al Movimiento Nacional Judicialista. Muchas gracias. A ellos. Agustín. Bueno, primero agradecerle la oportunidad, digamos, de este debate. Quiero hacer dos menciones, una política personal y otra exclusivamente personal. La primera política, mandarle un beso enorme a la Tana González, que está recuperándose. Lo acompaña, así que puede. Sé que seguramente ha estado mirando y te quiero decir, Tana, que te quiero mucho y que seguramente entre todos los compañeros de la lista, en cualquier momento vas a estar con nosotros participando. Y segundo personal, digamos, un abrazo a mi hermano y a mi sobrina Daniela. Hoy nació su segundo nieto, su segundo hijo de Daniela. Voy a mandarles un abrazo a los dos. Unidad Ciudadana, como dije al principio, es una lista que quiere representar las problemáticas de la gente. Nosotros, yo, sinceramente, quiero representar a aquel santafesino que no llega a fin de mes y que trabaja y que no llega a fin de mes y que se tiene que endeudar con la tarjeta de crédito para comer y que como no le alcanza con el endeudamiento de la tarjeta de crédito, después tiene que ir a sacar un crédito personal para pagar la tarjeta y ya sabemos cómo todo eso termina. Yo quiero representar a aquellos santafesinos, a aquellos rosarinos que hoy están sin trabajo, a los que vivían de la economía informal, a los que eran albañiles, plomeros, electricistas, a las compañeras que eran empleadas domésticas que hoy no tienen posibilidad de ninguna changa. Quiero representar a aquellos que antes la asignación universal por hijo era un complemento y hoy es prácticamente su principal ingreso. Quiero poder representar a los comerciantes de esta provincia de Santa Fe, aquellos que a veces la ecuación de suba de tarifas, de suba de alquileres y baja de ventas, terminan por hacerle bajar o cerrar sus persianas. Y a los industriales. Lo que pasó en Aceba, lo que está pasando en Cañada de Gómez, es la punta del aire. El 95% de la industria santafesina está ligada al consumo y está ligada al mercado interno. Y lo último, esta es nuestra lista. Estoy yo, está Latana, está Patricia Monier, que son las dos candidatas en segundo y tercer lugar que me acompañan. Esta lista tiene la paridad. Es la única lista de diputados nacionales que tiene integrado tantos hombres como mujeres. Pero la verdad es que independientemente de esta lista, que si quiere usted la puede guardar, vote en defensa propia. Vote por usted. Y vote, sobre todas las cosas, no creyéndonos nosotros, sino abriendo su heladera antes de ir a votar. Tu heladera te va a decir la verdad. Tu heladera te va a decir si estás mejor o peor de los que estuviste hace dos años atrás.